Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este ciclo de conferencia que comenzamos hoy, Migración Internacional Después del Coronavirus. Se trata de una actividad que para nosotros tiene una importancia más allá del propio ciclo y de la importancia que tiene el contenido que vamos a trabajar. Y es que es la primera actividad que ponemos en marcha en CaixaForum Sevilla en el ámbito de la reflexión y el debate. CaixaForum Sevilla es un proyecto de la Fundación La Caixa que persigue en línea con la misión de nuestra casa, de la Fundación, construir una sociedad mejor y más justa, dando mejores oportunidades de futuro a las personas. Y nosotros lo hacemos desde CaixaForum en el área o en la parte del conocimiento, del acceso al conocimiento, del acceso a que las personas tengan más acceso a la cultura, a las humanidades, a las ciencias, a las artes, para de esa manera proveerse de un mejor futuro. Pero hay un ámbito en el que venimos trabajando desde hace muchos años, que es el de la reflexión, el debate, la proposición de ideas a contraponer y, en definitiva, la de construir también desde esa reflexión una sociedad más justa. Y ese es el área en el que trabaja un equipo de la Fundación La Caixa, nuestra sede central de Barcelona, lo que llamamos el Palau Macaya, y que pone o señala el camino en el ámbito de la reflexión a nivel internacional, no solamente nacional, sino a nivel internacional. Hoy contamos con Estabros. Muchas gracias, Estabros, compañeros, por acompañarnos y por haber coordinado este ciclo para CaixaForum Sevilla. Y como les decía inicialmente, CaixaForum Sevilla, que es un centro muy jovencito, que acabamos de cumplir cuatro años y, pues, uno y medio nos ha tocado de pandemia, pero teníamos ya, incluso antes de la situación COVID, planificado nuestra primera incursión en el ámbito del debate y reflexión. No pasa nada, no ha podido ser, pero aprovechamos quizá para que sea ahora con más intensidad. Y con un tema que, desgraciadamente, y aunque el ciclo estaba programado con anterioridad, un tema que nunca ha dejado de ser, desgraciadamente, como decía, de ser absolutamente protagonista, pero que acontecimientos recientes quizás lo han puesto mucho más en las mesas de comedor y de cena, en definitiva, en las televisiones de todas nuestras familias. Por tanto, es un momento, siempre lo es, pero quizá también muy interesante para encontrar respuestas, encontrar respuestas desde el rigor, desde la ciencia, desde la reflexión pausada a eso, que nos estamos en la situación migratoria, esa desgraciada situación que nos estamos encontrando diariamente. El ciclo pretende, precisamente, trabajar sobre estos dos aspectos, con un toque especial, y es cómo el coronavirus ha afectado a esa situación ya de por sí bastante compleja. Está coordinado por Jorge García Burgos. Jorge, muchísimas gracias. Que es doctor en Sociología, coordinador de la línea de investigación en migraciones, género y desarrollo del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense de Madrid. Codirector del máster en Cooperación Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, y profesor de la asignatura de Migraciones y Diversidad Cultural de la St. Lawrence University. Consultor, además, para distintos organismos internacionales, entidades públicas y organizaciones del tercer sector. Jorge presentará el resto del ciclo. No me extenderé mucho. Le dejaré que Jorge nos cuente el contenido de las próximas dos sesiones. Perdón, es un ciclo de tres sesiones que se desarrollará los próximos martes, hoy martes, siguientes dos martes. Él abordará y les adelantará el contenido. Y para esta primera sesión contamos con Carmen Pérez González, profesora titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Carlos III. Y Jorge realizará una presentación más detallada. Carmen, muchísimas gracias. Y también con Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias, Javier, también, especialmente por el esfuerzo en el viaje y el tránsito con una pierna un poco fastidiada. Pero tenemos la suerte de contar también con Javier, al que ahora presentará Jorge. Como les digo, un día especial. Muchísimas gracias por esta acogida. Comentábamos antes, no es fácil tener un auditorio de 20 o 30 personas, como tenemos hoy nosotros, en ciudades más grandes. Nosotros lo tenemos, así que, magnífico, estamos muy contentos. Y este es el camino que queremos seguir desarrollando. Todo ello sin dejar de hacer el resto de actividad cultural. Y permítanme que les adelante, este fin de semana despedimos la exposición Espejos, una exposición de ciencia sobre principios matemáticos y físicos, que ha sido uno de los hit parade de esta primavera. Así que, si no la han visto, tienen oportunidad. Y también tenemos el sábado un top del cine, absolutamente, como es El Gato Pardo, con la presentación, además, y la explicación del conocido periodista Carlos Colón, que es catedrático de Historia del Cine. Por tanto, seguimos en actividad cultural, seguimos defendiendo la cultura segura y la cultura, el conocimiento, el debate, la reflexión como medio de generar mejores oportunidades de futuro para las personas. Muchísimas gracias de nuevo. Muy buenas tardes, Estabro. Muchas gracias de nuevo, compañero. Muchas gracias a nuestros ponentes y a nuestra mesa. Jorge, te dejo el micro. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a Fundación La Caixa por auspiciar estas jornadas. Muchas gracias a Estabros por toda la ayuda en la preparación de las mismas y en todas las cuestiones logísticas. Muchas gracias a los ponentes que nos acompañan esta tarde y, por supuesto, a todas y todos los que habéis venido a estar con nosotros en esta tarde de junio. El título de este ciclo de debates o conferencias que empieza hoy es Migración Internacional después del Coronavirus. Creo que es un título bastante claro y bastante directo que, bueno, pues que prácticamente, básicamente recoge el tema sobre el que se va a hablar. La pandemia del coronavirus, de la COVID-19, ha sido un punto de inflexión en nuestras vidas. Llevamos un año hablando de los cambios, más de un año, casi un año y medio, hablando de los cambios que han supuesto, imaginándonos cómo va a ser el futuro, pasando de una fase a otra, viendo ahora un poco de luz al final del túnel con la buena noticia de los procesos de vacunación. Pero no cabe duda de que, como tantas veces hemos escuchado repetir, lo ha cambiado todo. En el ámbito de las migraciones no podía ser distinto y, más todavía, cuando uno de los primeros cambios que vimos o una de las primeras situaciones, de las primeras formas en que nos afectó el coronavirus tenía que ver con la movilidad. En marzo del año pasado nos dijeron que no nos podíamos mover, que nos teníamos que quedar en nuestras casas. Hemos tenido limitaciones de movilidad entre regiones dentro de los mismos países y, por supuesto, movilidad internacional entre los distintos países. Ha habido un cierre de fronteras en una gran parte de los países del mundo. Nunca nos hubiéramos pensado que esta iba a ser la causa, que iba a hacer cerrar las fronteras, de las que muchas veces se ha hablado. Y esto, por supuesto, ha afectado a lo que tiene que ver con las migraciones internacionales, los patrones de movilidad, etc. Ha afectado, pero no los ha frenado. Hemos visto en los últimos años, en el último año y medio, cómo ha habido distintas crisis migratorias o distintas crisis de acogida. En septiembre del año pasado hablábamos de la situación en Canarias. Hace unas semanas solamente estábamos hablando de la situación en Ceuta. Es decir, a pesar de que se cierren las fronteras, las migraciones no han cesado. Simplemente ha habido algunos cambios. Normalmente, cuando hablamos de las migraciones, tendemos a hablar de este proceso de cruce de fronteras, entradas, salidas, etc. Las migraciones son mucho más que eso. Y eso es lo que pretende recoger este ciclo, que está organizado en tres sesiones, cada una de las cuales se centra en una de las fases del ciclo migratorio. La situación en los países de origen, cómo se ha precarizado la situación, cómo los factores que en ocasiones impulsaban las migraciones ahora se han exacerbado, de alguna manera, a pesar de lo distinto que es el contexto, cómo se han reducido las remesas y el apoyo que enviaban las comunidades diaspóricas a sus familias o a sus allegados en origen. Los cambios que se han producido en los contextos de destino de las migraciones. Una precarización de los mercados laborales, una precarización que ha afectado a la población migrante, como a todos. También una situación en la que las personas migrantes han jugado un papel esencial. Recordamos cuando solo había determinados servicios de primera necesidad y ahí las personas migrantes jugaron un papel muy importante atendiendo en esta industria de los cuidados, en esta industria de los servicios que tenemos en España, etc. Incluso hemos llegado a escuchar determinados discursos de exclusión y discursos de odio en los que, además de la variable migratoria, entraba la cuestión relativa a la salud. Ahora está por ver cómo funcionarán los procesos de vacunación y cómo, sin incluir a toda la población, será imposible llegar a la ansiada inmunización. En esta primera jornada hemos decidido tratar el tema del tránsito migratorio. Vamos a tratar el tránsito migratorio, en primer lugar, por la complejidad que tiene el propio tránsito migratorio. Es posiblemente uno de los procesos, una de las fases del ciclo migratorio más compleja. Tendemos a pensar en el tránsito migratorio, lo tendemos a simplificar como un cruce de frontera. Incluso a veces lo llegamos a simplificar más todavía y pensamos que es una persona cruzando irregularmente un contorno de un país. El tránsito migratorio son muchas más cosas. La frontera que se suele cruzar no está en el contorno de un país, suele estar en un aeropuerto. Además, se suele cruzar de manera regular, pero el tránsito va mucho más allá de la propia entrada. El tránsito se confunde con lo que puede ser la situación en origen, ya que muchas veces la migración empieza con un desplazamiento interno en el propio país de origen o atravesando algunos países previamente al destino final que se habían establecido las personas migrantes. Algo parecido puede pasar con los contextos de destino. A veces los contextos de destino de las personas migrantes no son su contexto, no son el lugar al que definitivamente van a llegar, sino que son un punto más del tránsito. En el caso de Marruecos vemos cómo hay población subsahariana que tiene muchas veces por destino, o en ocasiones tiene como destino llegar a Europa, pero que las circunstancias hacen que se detengan en Marruecos, ya sea porque, o en el norte de África, ya sea porque no consiguen cruzar, porque se quedan sin recursos para continuar el viaje. Incluso hablábamos al principio, antes del acto, con Moisés como parte de las migraciones que están en Andalucía son migraciones de tránsito a veces hacia otros lugares de España, incluso una movilidad dentro del propio país en el que se producen las migraciones. Podría hacerse un ciclo entero sobre el tránsito migratorio, pero bueno, y por eso hemos organizado la primera de las sesiones del ciclo para hablar sobre este tema. Tenemos hoy con nosotros a Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política por la Universidad de Valencia, director del Grupo de Estudios sobre Ciudadanía, Inmigración, Multiculturalidad y Minorías de la misma universidad, actualmente senador por Valencia en la presente legislatura, y ha sido también presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Entre sus principales temas de trabajo están las cuestiones relacionadas con la migración, el asilo, los derechos de las personas migrantes, etc. Tenemos también a Carmen Pérez, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, actualmente es vicedecana de Relaciones Internacionales e Intercambios Académicos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, ha sido asesora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Inmigración e Inmigración y miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ha sido profesora, investigadora, visitante en distintos centros, tanto nacionales como extranjeros, y sus principales temas de trabajo tienen que ver con el derecho internacional y el derecho europeo de las migraciones, la lucha contra la trata de seres humanos, la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, etc. Para empezar con la sesión y para ir entrando un poco en la materia que vamos a hablar, toca hacer una pregunta que es prácticamente obligatoria. El título de la sesión es Migraciones después del coronavirus. Esto es porque ha pasado algo o ha cambiado algo entre antes y ahora, entre lo que pasaba hace dos años y lo que pasa ahora. Y esa sería casi la primera pregunta para empezar a tratar el tema. Entonces, le quería preguntar a Carmen qué ha pasado en este último año y medio o qué ha cambiado en lo que tiene que ver con la movilidad internacional, los patrones de movilidad o el tránsito migratorio. Muchas gracias. Jorge, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación. Realmente es un placer para mí estar hoy aquí en Sevilla. Le quiero agradecer a CaixaForum que haya contado conmigo para inaugurar, digamos, este ciclo y le quiero agradecer a Jorge también la invitación y las facilidades para que esté hoy. También es un honor estar aquí y un honor compartir este debate, digamos, esta conversación con Javier de Lucas y con Jorge y con los asistentes. Yo creo que el coronavirus efectivamente ha venido a cambiar cosas también en relación con el tránsito migratorio y con la movilidad internacional. Claro, hay un, digamos, hay un efecto inmediato que Javier ha comentado cuando Jorge, es la segunda vez de hoy, ¿no?, que te llamo, es que pienso en Javier, en Jorge, que ha comentado Jorge. Claro, muchos migrantes, bueno, primero cuando pensamos en el tránsito migratorio, cuando pensamos en las migraciones internacionales, Jorge tiene razón, lo vemos como un fenómeno uniforme y en realidad no lo es. Las personas migran por muy diferentes razones y migran de muy diferentes maneras. Y cuando hablamos de crisis migratorias, ¿no?, cuando no es alguien que viene con un visado a través del aeropuerto y tiene aquí un contrato, o sea, que migramos, digamos, migra, digamos, legalmente, bueno, lo que tenemos es un grupo más o menos numeroso de personas que constituye un flujo misto y misto quiero decir que ahí podemos encontrar migrantes económicos, o sea, gente que ha decidido salir de su país de origen por razones económicas y personas que se han visto obligadas a huir porque huyen de una guerra o de la persecución o de violaciones generalizadas de derechos humanos porque temen por su vida, en definitiva. Y esas personas migran juntas en el mismo grupo, quiero decir, y llegan juntas, transitan juntas por uno o más países y llegan juntas al país de destino. Todas están en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no?, yo creo que, y es una verdad de perogrullo que nadie migra irregularmente si puede migrar regularmente, pero, no sé, las personas que necesitan protección porque huyen de una guerra, los países no les dan un visado humanitario y entonces no pueden entrar legalmente en el país, tienen que intentarlo de manera irregular y ese es un tránsito que organizan las mafias, las mafias que trafican con migrantes y a veces las mafias que tratan con personas, que son dos fenómenos distintos. Lo que ha venido a cambiar el coronavirus de modo inmediato es que las medidas de cierres de fronteras que han adoptado una gran mayoría de países de la comunidad internacional, han interrumpido, ¿no?, muchas veces ese tránsito porque organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones, por ejemplo, ha venido denunciando en este último año que esos países, que por supuesto cerraban fronteras por razones sanitarias y nadie pone en duda que no solo que puedan, sino que deban hacerlo, ¿no?, controlar de un modo más exigente la entrada para parar la pandemia o tratar de parar la pandemia, no han hecho excepciones con los refugiados, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas que querían entrar porque necesitaban protección internacional, porque huyen de la persecución, porque si las devuelves a su país de origen, las pones en peligro, su vida está en peligro, esas personas se han quedado varadas, no han podido entrar, se han quedado en el país de tránsito y muchas veces han sido devueltas al país de persecución o al país donde su vida corría peligro, en lo que es una vulneración de un principio esencial del derecho internacional que prohíbe a los Estados hacer eso, devolver a una persona a un lugar donde su vida o sus derechos fundamentales, digamos, puedan verse vulnerados. Y eso, o sea, han sido, digamos, las primeras, o bueno, unas víctimas importantes de esa crisis sanitaria, ¿no?, que ha impedido que llegasen. Y creo que eso ha sido particularmente así, o particularmente grave seguramente, en relación con los migrantes en situación administrativa y regular. Por referirme solo al tránsito, ¿no?, que es lo que, porque luego está todo lo que ha contado también Jorge de en el país de destino, son seguramente, ¿no?, de los colectivos más empobrecidos y entonces no solo la crisis sanitaria, sino la crisis económica les golpea también con más dureza. Pero lo que hace al tránsito, que es el tema de hoy, yo creo que el coronavirus ha provocado eso. Curiosamente, es paradójico porque el coronavirus frena o frena el tránsito migratorio, pero al mismo tiempo lo alienta, porque muchas personas, eso ya lo sabemos de otras pandemias, el hecho de que haya una pandemia puede ser un factor de expulsión, digamos, la gente huye buscando lugares, huyendo del coronavirus en este caso, y buscando lugares donde la protección es menor. Así que yo creo que ha tenido un efecto paradójico. Y no sé si va a ser un efecto permanente. He leído alguna cosa para venir aquí que hablaba del final de la era de las migraciones tal y como la conocemos, que es una era que dura, pues, claramente desde la Segunda Guerra Mundial, no ha dejado de incrementarse el número de migrantes, de personas migrantes en situación administrativa regular y regular, refugiados, etcétera, y puede que, alertan estos estudios, muchas de esas medidas restrictivas de la movilidad permanezcan y, por lo tanto, entorpezcan, digamos, dificulten la migración internacional, que voy a adelantar ya que, en mi opinión, solo acrecentará el número de personas que migre irregularmente, porque no vamos a parar ese tránsito, mientras no desaparezcan esos factores de expulsión. Eso diría. Muchas gracias. Muchas gracias, además, por centrar tanto el tema en el tránsito, ya que podríamos hablar muchísimo sobre las cuestiones migratorias. Varios de los temas que ha puesto Carmen serán abordados a lo largo de la sesión, desde los patrones de migración irregular en el ámbito de un cierre de fronteras, como lo que tiene que ver con la protección internacional y el asilo. Javier, empezaríamos con la misma pregunta. ¿Qué ha cambiado en el último año y medio? Pues, yo comenzaré como mi colega y amiga Carmen Pérez, agradeciendo a CaixaForum la organización de un ciclo como este, agradeciendo que nos hayan invitado y estoy muy contento de compartir contigo y con Carmen esta primera sesión. Todas las intervenciones del ciclo me parecen particularmente interesantes. Hace bastantes años, en un coloquio que organizó Carmen Alborz sobre la ley, siendo decana de Valencia, invitamos a Agustín García Calvo, que espero que alguien en el público recuerde quién era, un filólogo y filósofo que acostumbraba a pensar contra corriente y que le gustaba mucho provocar. Provocar no tanto en el sentido de escandalizar, sino provocar para descolocar y hacer que la gente buscara preguntas genuinas sobre su propio conocimiento. Y recuerdo que en esa intervención comenzó Agustín García Calvo con la mejor introducción que yo he visto nunca y tengo bastantes años, en una conferencia. Dijo, muy serio, mirándonos a todos, vengo a poner oscuridad donde ustedes creen tener luz y confusión en aquellas ideas que ustedes piensan tener claras. Carmen tiene un pensamiento muy cartesiano, muy claro, muy preciso, tiene una mente jurídica muy precisa y no solo por su dedicación al derecho internacional, sino a otras ramas del derecho, y explica con mucha potencia y claridad y la prueba así de esta presentación lo fundamental. Yo vengo a hacer lo contrario, y eso a lo mejor anima la conversación. Siempre tendrán ustedes la garantía de que Carmen pondrá órdenes en mi confusión y dejará las cosas claras. Y lo digo porque escuchando la presentación del ciclo que nos hacía el representante de CaixaForum ha evocado que el domingo, creo, tienen ustedes la oportunidad de ver una obra de arte que es la versión que hizo Luquino Visconti de una obra de Giuseppe Tomás y de Lampedusa que se llama El gato pardo, escrita a mitad del siglo pasado, 1950, no es del siglo XVI esto. Y en esa obra hay un diálogo que probablemente muchos de ustedes reconocerán porque es un clásico de pensamiento, no ya político, sino de las ideas recibidas que todos manejamos, un diálogo entre el sobrino activista garibaldino del príncipe de Salina, que es el protagonista, el gato pardo, que lleva en su escudo aristocrático en la imagen del gato pardo, en el que todos se debaten si la revolución garibaldina va a cambiar el estado de cosas y se va a producir una revolución y qué va a ser de la vieja aristocracia y del orden del mundo que lleva a un ritmo de siglos, particularmente en Sicilia, porque Sicilia no se considera Italia como saben ustedes. Y el joven Tancredi, su sobrino, le dice una frase que luego se cita mal normalmente, pero que seguro que ustedes recuerdan. es necesario que todo cambie para que todo siga igual, no es así. Y yo quiero aplicarles, para meterles un poco de confusión, eso a la pregunta, o sea que no me he olvidado de la pregunta, a la pregunta que Jorge nos hacía a Carmen y a mí, ¿no? Es decir, estamos viviendo bajo los efectos de un factor de cambio global de proporciones que no habíamos visto hasta ahora, hasta el punto de que algunos teóricos sociales, como seguramente ustedes saben, no hablan de la pandemia, hablan de sindemia, porque la pandemia parece convocar transformaciones, cambios, no solo desde el punto de vista de la salud, sino en otros órdenes, que van desde el comercio internacional, los transportes, nuestro orden de vida y también el orden sociopolítico, en el que vuelve a asomar un recurso político muy importante y muy viejo, que es el miedo. El miedo y con él el argumento de que yo te salvo de la pandemia y para salvarte la pandemia tengo que tomar medidas excepcionales. Y tú aceptas esas medidas excepcionales porque yo te salvo de la pandemia, ¿no? Y con eso estoy evocando una de las consecuencias que asoman, unido a factores anteriores, a los populismos, etc., que asoman hoy, que es un retroceso de las libertades, que es una vuelta al argumento de que lo importante es asegurarnos la vida y el valor de la seguridad jurídica. ¿Qué tiene que ver esto con la pandemia? Pues sí, tiene que ver que efectivamente un argumento que se refuerza en la discusión sobre las migraciones a propósito de la pandemia es las migraciones como factor de inseguridad. Como factor de inseguridad potenciado precisamente por el COVID. Resulta que ante las imágenes de Ceuta hay gente que lo primero que se pregunta es si estarán vacunados los 1.500 que han llegado a Ceuta, ¿no? Eso es lo que les preocupa, ¿no? Una cosa que a mí me desconcierta, ¿no? Porque a mí me parece que hay otras preguntas antes que esa, ¿no? Pero eso tiene que ver, ¿por qué decía yo lo de Tancredi y el príncipe de Salinas? Porque en el fondo pareciera que todo ha cambiado para que todo siga igual para los migrantes. Y me explico y con eso concluyo esta larga respuesta a tu pregunta. Si hay, yo llevo, por razones de edad simplemente, con mucho soy el mayor de los aquí presentes, llevo desde el año 82 trabajando en migraciones. Y tengo pocas certezas y les aseguro que he procurado estudiar y mucho, ¿no? Y una de las certezas que tengo es que los migrantes nunca llegan bien, ¿no? O sea, para ellos nunca es bueno, nunca hay un momento oportuno. Ni siquiera cuando hay aquí en los países de destino vacas gordas y parece que se abran las puertas y queremos reclutar dentro de esa mentalidad de que el migrante es solo un trabajador deseado en el mercado de trabajo. Yo creo que hoy estamos ante la misma paradoja, es decir, resulta que comprobamos que los migrantes han desarrollado y pueden desarrollar trabajos que hemos revalorizado en el COVID, desde la asistencia de salud hasta los cuidados para personas mayores, pasando por el trabajo en la cadena alimentaria, desde el campo hasta las personas que trabajan en los supermercados y sin embargo vivimos una reacción de rechazo, ¿no? Se da esa paradoja, ¿no? Con lo cual todo sigue igual, ¿no? Y el último elemento de confusión que suelto, pero insisto, tiene usted la garantía de mi compañera, la profesora de la Carlos III, que tiene la mente muy clara y las ideas muy claras, aunque eso no quiere decir que ella misma, y lo ha dejado claro, no sea consciente de la extrema complejidad y dificultad. Ahora, la última idea que les quiero apuntar es esta, que ya la han sugerido Jorge y ella, pero ¿de qué migraciones estamos hablando en relación con el COVID? Es que seguimos pensando que las únicas migraciones son los movimientos, las manifestaciones de movilidad humana que van del sur, básicamente, teniendo el sur en un sentido muy amplio, que sería también el este, ¿no? Asia, ¿no? Afganistán, piensen, ¿no? Asia, Europa o... ¿Son esos los únicos flujos migratorios en los que pensamos? Pues miren, de los 280 millones de personas, me desmentirá Carmen, que siempre sabe mucho más que yo de las cifras de la Organización Internacional de Migraciones, de esos 280 millones de personas que se mueven en el mundo, que incluyen unos 80 millones más o menos de personas que se mueven huyendo de persecuciones, aunque ese concepto es cada vez más complejo, solo una mínima parte se mueve hacia aquí. La mayor parte de los movimientos migratorios son, me voy a poner en plan de abrir Martorella, aunque esta referencia seguro que a nadie le dice nada, cuando aquella confusión de los puntos cardinales y tal, la mayoría de los movimientos migratorios no son sur-norte, son sur-sur, por una razón muy sencilla, porque no pueden llegar más allá. Entonces, la gente de Sudán del Sur, que vive una hambruna o una persecución étnica, se va hacia países más cercanos, por ejemplo, a Uganda, que recibe en el año 2018 un millón y medio de sudaneses del sur. Imagínense la que se organiza aquí, si en un año recibimos un millón y medio. Sur-sur. Hay otras migraciones norte-norte, de las que no hablamos porque no consideramos que sean migrantes. Cuando uno de ustedes se va a estudiar o a trabajar a Estados Unidos, a Alemania, a Países Bajos o lo que sea, no se considera inmigrante. Está buscando un trabajo mejor, se va a un laboratorio y no es un inmigrante, ¿verdad? Tampoco es un inmigrante los del norte que bajan al sur, que no es poco el movimiento que hay en ese sentido. Es decir, personas que buscan en países del sur, una gama de servicios y de posibilidades. Entonces, insisto en la noción de complejidad que ha presentado la profesora Carmen Pérez desde el primer momento. Cuando hablamos del COVID, ¿qué nos preocupa? ¿Que nos traiga los migrantes el COVID a nosotros o que el COVID sea realmente una barrera en los movimientos migratorios que hay en todo el mundo? Yo creo que no. Es decir, que seguimos con el ombligo y con la visión unilateral de que esto del COVID, pues, es un problema si nos llega aquí. Del mismo modo que tenemos la visión unilateral de que lo importante es que nos vacunemos nosotros. Porque para que nos lleguen gente sin vacuna, ya está en las fronteras y ya está la seguridad. De manera que yo creo que el panorama es bastante más confuso de lo que parece en relación con los cambios que el COVID ha introducido en el tránsito migratorio. Muy interesante lo que has, varias de las cuestiones que has planteado. Desde luego, esta idea que tenemos de la migración como una migración de una persona viniendo desde el sur a través de una frontera, ¿no? Volviendo un poco a lo de antes, frente incluso en España, tendemos a pensar en una migración que viene de África, normalmente frente a la diversidad de flujos migratorios y además que no son, esta visión no es realista con la migración que hay en España, que tiene un origen mucho más europeo y latinoamericano. También me ha resultado muy interesante esta idea de que muchas cosas, que todo ha cambiado, pero que hay cosas que no han cambiado o que hay cosas que siguen siendo recurrentes. En la sesión de hoy, hemos empezado hablando de los cambios que se han producido con el COVID para no engañar a nadie, para empezar hablando del tema que habíamos prometido que íbamos a hablar, pero el otro tema que hemos prometido que íbamos a hablar son los derechos humanos. Y precisamente en este ámbito, a pesar de los cambios que ha habido, hay otras cosas que nos siguen recordando a fechas cercanas o no tan cercanas. Para introducir este tema, tenemos una pequeña exposición preparada por Ana Rosado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y autora de los informes sobre derechos humanos en la frontera sur, que se publican anualmente. En la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, tras 20 años de trabajo, de investigación y análisis en el terreno, constatamos que los cambios de ruta son el resultado de los acuerdos con terceros países, que a través de grandes sumas de dinero impiden, y en muchas ocasiones, utilizando una violencia brutal, ejercer un derecho fundamental como es el de la libre circulación. Esta estanalización de la frontera se ha ido verticalizando y al igual que en 2018 fuimos testigos de un repunte significativo en Aguas del Estrecho, debido a los acuerdos tanto de Italia con Libia como de la Unión Europea con Turquía que cerraron estas rutas, en este 2020 hemos comprobado cómo estos acuerdos establecidos con Marruecos desde el 2018 han dado su fruto. La ruta se ha desviado hacia Canarias con graves consecuencias. No solo la travesía es más larga y las condiciones mucho más duras. Más de 1.200 personas perdieron la vida de forma trágica en esta ruta durante el 2020. 1.717 personas en total en la frontera sur en este año. A la vez, seguimos siendo testigos de cómo a través de las prácticas ejercidas por los distintos gobiernos del Estado español se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Detenciones en lugares no habilitados y superando el máximo de 72 horas permitidas por la ley. Hacinamientos, cuarentenas interminables, prohibición de la libre circulación, niños atados con bridas, madres separadas de sus hijas, prácticas que parecen legítimas con la excusa de la emergencia en la gestión de los flujos migratorios, pero sabemos que forman parte de la estructura y no de una situación coyuntural. Se vivió en 2006 en Canarias, lo vivimos en 2018 en el Estrecho, de nuevo en Canarias durante el 2020 y las semanas pasadas en Ceuta. En este contexto de pandemia mundial, son muchos los colectivos y activistas quienes hemos puesto en el foco que dentro de las medidas impuestas para protegernos de la COVID-19, existen otras muchas personas a las que nunca se les ha garantizado el derecho a la vida por parte de quienes se suponen que tienen esa responsabilidad. Más de 10.008 personas han perdido la vida en nuestros mares y océanos en busca de un futuro. Aún así, se ha establecido una criminalización de la solidaridad que utilizando de nuevo determinadas herramientas que le da la ley no consisten en perseguir un delito puesto que no existía, sino en lanzar un mensaje ejemplarizante para quienes visibilicen, cuestionen o denuncien las vulneraciones de los derechos humanos. ¿La defensa de los derechos humanos están por encima de la ley? Pues, en el vídeo se han puesto nuevamente sobre la mesa distintas cuestiones y una panorámica general de dónde se suelen vulnerar. También Carmen ha hablado un poco al inicio de la sesión precisamente sobre estos temas, sobre cómo las barreras que se ponen a la migración regular lo que hacen es promover la migración irregular y hacer que cada vez las rutas sean más complejas, más peligrosas para las personas migrantes y les pongan en una situación de mayor vulnerabilidad. Le preguntaría a Carmen, como profesora de Derecho Internacional Público, casi retomando la pregunta que hacen al final del vídeo, ¿la defensa de los derechos humanos están por encima de la ley? O, mejor dicho, ¿las políticas migratorias están por encima de los derechos humanos? No. Yo me da un poco de miedo ahora hablar como profesora de Derecho Internacional y que luego Javier se meta conmigo y me diga que tengo, ¿no? Pero yo creo que... Luego podrás responder. Luego le voy a responder, sí. Pero estoy muy de acuerdo con Javier en el 99% de las cosas que ha dicho, si no es en el 100%. Luego, al hilo de esto, incidiré en un par de cosas que le ha dicho que yo creo que son fundamentales por romper, ¿no? Algunas de las certezas que se han instalado sobre las migraciones. Pero respondiendo a la pregunta de Jorge, vamos a ver, la ley... Vamos, yo... Me da pena que Ana no esté porque me da pena referirme a ella y yo no estoy de acuerdo con Ana en que haya un derecho a la movilidad internacional incondicionado. Creo... No digo que yo no piense que debería existir ese derecho, ¿no? Lo que digo es que yo creo que no hay en el estado actual del derecho internacional o de los derechos nacionales reconocido en ningún sitio un derecho individual a elegir como país de residencia un país distinto del país de la nacionalidad de uno. O sea, yo me quiero ir a Japón y Japón tiene que aceptarme. No. Yo creo que los estados siguen conservando la facultad de controlar las fronteras. No digo que eso me parezca bien o mal. Digo que creo que es así en el estado actual del derecho internacional. Los estados no han renunciado al control de la frontera a decidir quién entra en el territorio, quién permanece y cuáles son las condiciones que tiene que cumplir para permanecer en el territorio. Eso es... No sé si es la ley o eso es el derecho vigente. El derecho internacional le reconoce a los estados esa facultad y los estados no han renunciado a ella. Pero ese es el punto de partida, quizás, pero desde luego lo que se ha hecho el derecho internacional lleva haciendo décadas es condicionando esa facultad de los estados y diciéndole a los estados usted no tiene que aceptar a todo el mundo, pero hay determinadas normas del derecho internacional de los derechos humanos en particular que usted tiene que cumplir cuando realiza esa labor de control de fronteras, quién entra en el territorio, quién puede permanecer en el territorio y quién no debe salir del territorio aunque no tenga un permiso para residir y permanecer en él. Yo creo que el derecho internacional ahí ha avanzado y ha avanzado por la vía de los derechos humanos. No me quiero extender mucho, ¿no? Porque, pero creo que hay normas fundamentales como el principio de no devolución, así que los estados están por lo menos obligados a estudiar las solicitudes de protección internacional, a examinar por qué el individuo ha entrado sin un título que lo habilite, ¿no? un visado, un permiso para entrar. Por eso están prohibidas las devoluciones colectivas, lo que se conoce normalmente como devoluciones en caliente, porque se devuelve a personas sin examinar caso por caso quién es, por qué ha decidido migrar y qué peligro puede correr si se devuelve. Y la migración sur-sur es en el tanto por ciento que ha dicho Javier de Lucas. Los estados del sur son los que soportan, lo digo entre comillas, la carga, la mayor carga de la migración siendo países más empobrecidos seguramente y sin tantos recursos como tienen los países del norte para atender en condiciones dignas a las personas migrantes. Yo creo que muchos de esos migrantes no quieren permanecer en los países del sur, querrían llegar a los países del norte, pero todas las políticas que yo conozco, desde luego la europea, pero también la estadounidense y también la, no sé, la australiana, llevan décadas también trabajando en lo que se llama la externalización del control. La idea de, bueno, que los países limítrofes me hagan de gendarmes que impidan la llegada y eso es impedir el acceso a la protección muchas veces. Yo creo que, por ejemplo, la política al derecho y la política de asilo y de protección internacional de la Unión Europea es un gran embuste porque está diseñado de un modo que no está mal, quiero decir, las personas que necesitan protección internacional tienen derechos, pero tienen derechos una vez que acceden al territorio y al mismo tiempo la Unión Europea se empeña jurídica, económica, políticamente en desplazar ese control hacia los países del sur, así que es un gran, es una gran mentira, es si logras llegar aquí y por supuesto yo no te voy a dar un visado para que vengas regularmente ni voy a facilitar que llegues todo, lo contrario, le voy a pagar mucho dinero, eso también lo ha dicho Ana, a los países terceros para que hagan ellos el trabajo, pero si logras llegar, entonces sí, te voy a aplicar un conjunto de normas que ya he reformado muchas veces y que tengo muy perfeccionadas y seguramente logres quedarte, así que no creo que haya un derecho a migrar, así dicho, un poco burdamente, pero sí creo que el control de fronteras está muy condicionado por el principio de no devolución y sí creo que hay un derecho a buscar asilo y protección en cualquier país, a buscarlo y creo que los países en particular los de la Unión Europea lo vulneran sistemáticamente. Claro, eso lleva, quiero decir, dicho eso, que lo sabe todo el mundo, el problema es y qué hacemos, porque además son colectivos muy desfavorables, muy desfavorecidos, quiero decir, que tienen dificultades para el acceso a la justicia, por ejemplo, para hacer que un juez nacional, no digamos ya internacional, llegue a conocer del asunto, así que hay mucho trabajo por hacer ahí, pero yo creo que las normas están claras aunque sean sistemáticamente vulneradas por muchos estados y sí creo que el COVID, o la COVID, mejor dicho, ha dado nuevas excusas para lo de siempre, para lo de siempre, pero ha dado nuevas excusas que además se venden bien, tú lo has dicho, es, esta gente que está entrando en Ceuta tendrá el COVID, porque por supuesto ya pensar que pueden estar vacunados cuando alguien no está vacunada, ni mucha gente que tiene 40 y muchos, pues es evidente, pero no tendrá el COVID, ¿no? Entonces yo creo, no es, en realidad no me quiero, o sea, no culpo a la población porque ese miedo es normal, culpo a los que saben que están explotando ese temor que es un temor natural, sobre todo después del año que llevamos, ¿no? Que ha sido un año muy duro en relación con la pandemia, así que creo que como decía Javier está dando nuevas excusas para seguir incumpliendo muchas obligaciones fundamentales. Javier, ahí realmente se toma como excusa el COVID para volver un poco a lo de siempre, a la externalización de fronteras, a la vulneración de los derechos de las personas migrantes, hemos visto precisamente en las últimas semanas cómo ha estallado la externalización de fronteras a España, ¿no? Con una crisis, con un tercer país que era el aliado precisamente en esta serie de cuestiones y estamos ahora mismo, hoy desayunábamos, habiendo, bueno, pues los debates sobre las devoluciones a menores migrantes. Yo estoy bastante de acuerdo, por no decir totalmente de acuerdo con Carmen en la puntualización y la distinción que ella ha hecho sobre la afirmación de Ana, ¿no? Porque probablemente en nuestro fuero interno todos querríamos que efectivamente hubiera un derecho incondicionado a desplazarse por el mundo y que sería la consecuencia en el terreno teórico, permítanme que me vaya por un momento a mi paraíso de conceptos, en el terreno teórico sería la concreción del principio básico en los derechos que es la autonomía personal. El derecho de autonomía personal lleva a pensar que cada uno debemos tener derecho a trazar nuestro propio plan de vida. Sucede que hay dos importantes limitaciones a esto y las ha expuesto Carmen muy bien. La primera es que ese derecho incondicionado tendría sentido si nosotros fuéramos robinsones explorando un mundo no poblado, ¿no? Pero en el momento en que nosotros tenemos que convivir con otros, nuestros derechos nunca pueden ser absolutos, ni siquiera los que nos parecen más sagrados, el derecho a la vida, ni siquiera la libertad, que para mí es jerárquicamente el primero de los derechos, ¿no? En eso yo reconozco que soy paleolíticamente kantiano y creo que los derechos deben ser conjugables con los derechos de los demás, lo que impone limitaciones. En aras de esas limitaciones de conjugación, como Carmen ha explicado con muchísima claridad, los estados deben poder tener facultades de regulación del problema que estamos hablando, que es el tránsito migratorio. Deben tener a su vez una libertad incondicionada para decir cuándo sí, cuándo no, a quién sí, a quién no, y por ejemplo no dejaré entrar a la gente de Murcia en mi país porque los de Murcia son gente despreciable, lo digo porque yo soy de Murcia, pero que nadie se enfade, he cogido ese ejemplo con toda intención, ¿se imaginan ustedes una ley así? No, claro, nos parecería absurda esa limitación, estamos hablando de una facultad razonable de regulación de un derecho que nos parece básico y yo estoy de acuerdo con esa concepción, pero creo que Carmen lo ha explicado muy bien, es decir, ese derecho que a todos nos parece básico es un derecho que para poder conjugarse con el de otros tiene que estar sometido a regulación, ese es el sentido del derecho, se regulan las libertades para que se pueda ser libre, que es lo que explica un viejo brocardo ciceroniano, ya sigo con la línea paleolítica y con el latín legum servisumus ut liberi esse possumus, somos siervos de las leyes para poder ser libres, lo que plantea un problema en el sentido de Jorge lo decía en su pregunta original, bueno, esto hay que que somos siervos de las leyes, que pasa y obedecer las leyes si uno no tiene la posibilidad de impugnar y decir que por ejemplo esta limitación de las leyes que regulan y que desbordan lo que a mí me parece razonable en la regulación del derecho de libre tránsito amparado en el artículo 13 de la declaración de Naciones Unidas, no se puede impugnar, vale, recientemente me meto en el terreno de Carmen y si me equivoco pues ella me corregirá, recientemente en 2018 llegó a fin un proceso que había emprendido Naciones Unidas para tratar de obtener unas recomendaciones comunes sobre cómo regular este derecho de libre circulación y eso condujo en Marrakech a unos primeros acuerdos que ustedes seguramente tienen presentes y que luego la Asamblea General de Naciones Unidas convirtió en algo que es muy complicado de explicar, que lo explique ella si quiere, se llama un Global Compact que no es una convención sino un pacto determinado que no tiene fuerza vinculante y que ofrece unas recomendaciones para decir cómo regular este derecho del que estamos hablando que necesita ser regulado y yo me fijo en el título de ese Global Compact y a lo mejor Carmen no sé si está de acuerdo conmigo en el título en inglés original si yo lo retengo bien se llama Pacto Global para una Safe Orderly en Regular Migration Es decir el orden es para una inmigración pongan el sustantivo primero segura ordenada y regular la mayor parte de los estados interpretan que lo primero no es que sea segura lo primero es que sea ordenada y regular y entonces perdemos de vista que lo que no se puede desnaturalizar en ese derecho del que tú nos preguntas es la seguridad en la circulación y eso es responsabilidad nuestra entonces cuando la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet emite un informe sobre las migraciones en el Mediterráneo y el papel de la Unión Europea y habla de Lidal disregard de una despreocupación letal por parte de la Unión Europea es porque no nos no nos preocupan que las vías de migración sean seguras evitar las muertes en el Atlántico en el Estrecho en el Canal de Sicilia o en el Mar Egeo o en la frontera del Río Grande o en toda la ruta de la bestia de regular el derecho sí pero el objetivo de regulación del derecho es en primer lugar garantizar las vidas humanas y ¿qué estamos haciendo por eso? estamos ofreciendo Carmen lo ha señalado muy bien cuando ha señalado que el negocio con ese derecho es el negocio de de gente despiadada que cobra por llegar muchas veces no cobra por llegar cobra por meterte en un barco y ahí te pudras ¿no? porque no hay vías legales seguras regulares entonces el núcleo de tu pregunta a mi juicio como lo ha explicado muy bien Carmen debería llevarnos a preguntar admitido que a lo mejor tú no estás de acuerdo que ese derecho básico como todos los derechos necesita regulación admitido que no es absoluto porque ningún derecho es absoluto por mucho que yo diga a lo mejor interpretando mal la afirmación inicial de Ana es que yo tengo el derecho porque me leo la declaración en artículo 13 tengo el derecho a salir de mi país a irme y a sentarme en otro país un derecho irrestricto no yo creo que uno debería tener paralelamente el derecho a no verse obligado a salir que eso hablamos poco cuando hablamos de la evilación es decir en qué consiste el derecho de libertad de circulación en que sea una libertad y la libertad quiere decir que tú tengas opción si mi opción es morirme de hambre o morirme en un país en el que no tengo seguridad porque soy homosexual o soy albino o soy x pues es que no tengo libertad para decidir mi única salida es irme bueno pues eso forma parte de ese derecho pero ese derecho necesita regulación y lo ha explicado Carmen muy bien y el núcleo para mí sería decir pongamos orden en esos adjetivos segura ordenada y regular cuáles son las condiciones no queremos explicarla en este pacto mundial de las migraciones aparece 159 veces la palabra derechos hablando de los derechos de las personas migrantes en 40 páginas escasas que tiene el documento es decir que aunque las políticas nacionales muchas veces primen otro tipo de asuntos como el orden de las migraciones o lo que sería la seguridad en términos de seguridad nacional no de seguridad humana sí que en la retórica del pacto sigue estando muy presente esta cuestión de los derechos y me alegra además que haya sacado ese tema porque me parece muy importante que se mencione y que esté presente este pacto que apenas hace dos años y medio que lo hemos firmado y que parece a veces bueno pues que hiciera un montón de tiempo que ya hubiera quedado como papel mojado cuando ahora mismo realmente cuando tendríamos que estar que estar hablando de eso uno de los derechos que tiene que ver con las migraciones internacionales y que además está bien reglamentado o más reglamentado que otros es lo que tiene que ver con el derecho a asilo y a protección internacional como ha comentado Carmen la protección de las fronteras muchas veces invisibiliza o es un o las las limitaciones a la migración muchas veces invisibilizan legalmente a estos solicitantes de asilo o a estos refugiados en tanto que bueno pues que se convierten eso sea además que también lo ha escrito Javier en alguna ocasión en flujos mixtos en los que hay migrantes y refugiados y la categoría de refugiado acaba utilizándose para un grupo de personas privilegiadas casi podríamos decir sin que se malinterprete el término a las que se ha concedido protección internacional frente a unas personas que se desplazan por una serie de motivos determinados que están relacionados con los recogidos en la convención sobre el estatuto de los refugiados tenemos una breve intervención de Esperanza Belmonte del comité español de ACNUR para introducir brevemente también a este tema de los refugiados y de la protección internacional sobre el que me gustaría que debatiéramos los últimos minutos de esta jornada Buenas tardes soy Esperanza Belmonte coordino el comité español de ACNUR la oficina de Andalucía agradezco mucho a CaixaForum y a Jorge por invitarme a participar en esta jornada dentro de la población migrante en el mundo están las personas refugiadas y desplazadas por la fuerza para quienes migrar no es una opción voluntaria sino con frecuencia la única manera de salvar su vida hoy son más de 80 millones de personas una de cada 100 en el mundo y ciertamente la pandemia está teniendo enormes consecuencias en muchos aspectos de sus vidas pero antes de comentarla quiero mencionar algunas cuestiones que ya eran preocupantes antes de la pandemia en 2010 la población refugiada era de 15 millones de personas en 2020 esta cifra ascendía a 26 millones de personas el mayor registro de población refugiada en el mundo del que se tiene constancia hasta la fecha nuevos conflictos cambio climático ausencia de soluciones a conflictos enquistados explican en parte esa cifra a ellos se unen más de 40 millones de personas desplazadas internamente en sus países y el hecho de que la inmensa mayoría de los refugiados se encuentran en países empobrecidos o de renta media la dificultad de estos para afrontarlo por la imposibilidad de encontrar soluciones duraderas motivó entre otros la firma del pacto mundial para los refugiados en 2018 y el primer foro mundial sin embargo mientras aumentaban el número de personas que cruzaban fronteras buscando países seguros aumentaban también las dificultades para acceder legalmente a esa seguridad construcción de muros y vallas exigencias de visados para poder entrar en los países y solicitar protección creación de enclaves alejados en los que tramitar solicitudes condiciones que con frecuencia obligaban a los solicitantes de asilo recurrir a rutas ilegales y peligrosas a convertirse en víctimas de magia y extorsiones pero incluso recurrir a vías ilegales marítimas o terrestres se estaba convirtiendo también en una empresa cada vez más peligrosa con numerosos obstáculos en países de salida de tránsito y con la criminalización de las organizaciones dedicadas a tareas de rescate y salvamento marido así que en este contexto interrumpió la pandemia por lo que no es sorprendente que las consecuencias sobre la movilidad y el derecho de asilo fueran inmediatas un total de 168 países habían cerrado total o parcialmente sus fronteras en abril y 90 de ellos además en un principio no contemplaban ninguna excepción relativa a las personas que solicitaban protección en violación del principio legal internacional de no evolución en Estados Unidos por ejemplo de 20.000 solicitantes de asilo que intentaron entrar en el país entre el 20 de marzo y el 31 de mayo únicamente dos personas pudieron hacerlo curiosamente si había excepciones al mismo tiempo para viajes considerados como esenciales y que podían incluir motivos como negocio o estudio fueron muchos los países que consideraron que garantizar la salud pública y respetar la legislación internacional relativa al asilo y a la no devolución eran cuestiones mutuamente excluyentes lo afrontaron como un dilema cuando podían haber tomado medidas preventivas que a la vez hubieran permitido preservar la dignidad de quienes llaman a su puerta como consecuencia ha habido retornos forzosos de negaciones de entradas de evoluciones en fronteras tanto marítimas como terrestres en diferentes regiones del mundo también negativas al desembarco de personas rescatadas en el mar dejando las varadas y desesperadas durante largos periodos de tiempo en cuarentenas sin garantía sanitaria o con la idea de buscar lugares alternativos de desembarco mucho menos seguros en términos sanitarios o de respeto de los derechos fundamentales y aunque hubo llamamientos reiterados al alto el fuego para poder afrontar la lucha contra la pandemia hubo conflictos que no cesaron en algunos casos incluso se recrudecieron al amparo de la propia pandemia provocando nuevos desplazamientos en la República Democrática del Congo los enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas militares forzaron a las 480.000 personas a abandonar sus hogares en el Sahel cientos de personas que huían de la violencia se encontraban en las fronteras cerradas y debían buscar refugios en el interior de sus países en miedo al COVID ha incrementado también el peligro de que se extienda la xenofobia y el racismo hacia refugiados y desplazados a principios de junio del año pasado hubo ataques en campamentos de población desplazada en Nigeria supuestamente motivados por rumores de que había casos de COVID también las restricciones de movimiento y cierre de fronteras tuvieron un grave efecto en el número de refugiados que pudieron reasentarse en terceros países en muchas ocasiones el reasentamiento es la única opción de lograr tener una vida digna para cientos de refugiados especialmente de los más vulnerables pero del millón y medio de personas que a NUR estima que necesitan esta solución urgente tan solo 23.000 refugiados accedieron a ella en el año 2020 la cifra más baja en cerca de dos décadas pero sin embargo frente a estas tendencias a restringir aún más el derecho de asilo también ha habido países que han encontrado soluciones pragmáticas para garantizar el funcionamiento de su sistema de protección sin dejar por ello de tomar las medidas para prevenir la expansión del virus o han extendido permisos de residencia para permitir a refugiados y solicitantes de asilo acceder entre otros servicios sanitarios en Perú acnud y el ministerio de salud identificaron a profesionales sanitarios venezolanos que se encontraban desplazados en el país reconocieron sus cualificaciones y esto ha permitido a muchos de ellos participar en la respuesta nacional a la pandemia en Europa varios llamamientos en este sentido ponían en valor también el uso por ejemplo del pasaporte europeo de cualificaciones para los refugiados en el caso de la pandemia ha sido la protección de la salud pública en el futuro podrán ser otros motivos pero justo ahora que se conmemoran los 70 años de la convención de Ginebra mi reflexión es que precisamente en los momentos más convulsos para la humanidad es cuando deberíamos dejar de confrontar unos derechos con otros dejar de convertirlos en dilemas y mantener siempre los principios fundamentales de los derechos humanos y en este caso en concreto además el derecho de los refugiados gracias y buena tarde bueno después de esta panorámica un poco general del asilo y la protección internacional en el mundo y de algunas de las como comentábamos antes como bueno pues la pandemia o la situación del coronavirus ha servido como excusa para hacer muchas cosas y entre otras ha servido como excusa para limitar las concesiones o los procesos de asilo por ir dada las horas porque pues a mi me encantaría seguir hablando de este tema muchísimo más tiempo de estos temas y además se queda muy poquito solamente tener una hora pero me gustaría que tocáramos un poco este tema y por centrar un poco la pregunta y volver al tema de la pandemia os quería preguntar a ambos como se pueden dar respuesta a todas las cuestiones relativas al asilo la protección internacional de las personas migrantes o desplazadas en el contexto de post-covid y con los nuevos requisitos de movilidad que van a bueno yo tengo que empezar por decir que estoy totalmente de acuerdo con el enfoque de esperanza o sea creo que no hay que convertirlo en un dilema hay que hacerlo complementario eso está yo creo que las restricciones por motivos sanitarios seguramente algunas deban permanecer el tiempo que deban permanecer yo eso no lo sé porque no me dedico a eso pero me parece razonable como ciudadana que eso se cuide también pero creo que las normas fundamentales en relación con la protección internacional y voy a decir lo que entiendo por protección internacional siguen ahí o sea creo que hay un derecho a buscar esa protección para determinadas personas creo que hay determinados derechos de las personas que buscan protección internacional que se tienen que hacer compatibles con las exigencias de la pandemia digamos o lo que requiere la pandemia para su control yo creo que el término refugiado y refugio se ha visto desbordado un poco por la realidad internacional creo que algunas personas aquí estarán familiarizadas con la convención de Ginebra que ha citado también Esperanza que es un tratado internacional de 1951 de 28 de julio precisamente por eso cumple ahora 70 años que define lo que es un refugiado de un modo muy estricto pensando en situaciones individuales y muy concretas eso se ha visto desbordado porque hay otras razones de persecución por poner un ejemplo muy claro y que se pone siempre no está la persecución por razón de género porque en 1951 nadie estaba pensando en eso seguramente ni la persecución por razón de orientación sexual no está entre los motivos para reconocer que la persona es un refugiado o una refugiada y no está pensando en personas que huyen en grupo están pensando en persecuciones individuales así que hablamos ahora de protección internacional que abarca mucho más y hay un derecho a buscar esa protección que tiene que hacerse compatible no puede yo creo que los derechos de las personas refugiadas no deben no pueden quedar postergados o sea tienen que estar también en el centro de las políticas se me ocurren algunas cosas concretas pero no creo que sea tanto eso como una como decirlo o sea el instrumento es el enfoque digamos las personas tienen que estar también los migrantes y los refugiados no pueden quedar como en los márgenes del sistema en ningún sentido y creo que las personas refugiadas con mayor medida porque nos estamos jugando su bueno ellas están jugando su vida o sea la decisión sobre si pueden quedarse o no sobre si pueden acceder o no al territorio se puede traducir en la pérdida de la vida humana y esa es y quiero enlazar con una cosa que decía Javier sobre la migración segura porque a mí me parece la clave segura para el migrante para la persona migrante y eso es en muchas ocasiones es regular o sea es segura implica que es regular no es una cosa al margen voy a decir una cosa que no está relacionada con la pregunta pero como hay gente muy joven aquí que a lo mejor está estudiando derecho siempre digo y no quiero dejar de decir porque a mí me ha pillado mayor creo y no estaba una cosa que ha cambiado radicalmente desde que yo estudiaba derecho hasta que lo estudian ahora mis estudiantes es el papel de la sociedad civil eso ha cambiado radicalmente no solo en lo asistencial que eso ha estado siempre ahí sino en la posibilidad de influir en el contenido de las normas eso ha cambiado radicalmente y un modo en el que yo creo que es muy bonito de verdad es una cosa muy bonita la de que dedicarse es lo que llamamos litigio estratégico esas organizaciones aquí hay dos se nos han presentado dos hoy aquí que están bueno conformar claro yo soy jurista y entonces se me ocurre eso se pueden hacer muchas más cosas pero son abogados y abogadas que en el mejor de los sentidos fabrican los casos buscan un caso muy claro de violación de normas de un caso muy claro que nos indica por donde debería avanzar el derecho internacional en este caso el derecho internacional de los derechos humanos y logran porque como he dicho antes son personas que están en una situación muy desfavorecida y eso obstaculiza el acceso a la justicia buscan que lleguen ¿no? al Tribunal Europeo de Derechos Humanos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ¿para qué? desde luego para ayudar a esas personas que lo necesitan pero también para tener un pronunciamiento de un órgano esos que he citado por ejemplo sobre cuál es el contenido de las obligaciones de los estados a veces te llevas un disgusto por ejemplo en lo de las devoluciones en caliente ¿no? la sentencia de 2020 también con los visados humanitarios ¿no? o sea no siempre sale bien claro pero no hay que escuchar otro día a una abogada que hablaba de otra cosa ¿no? de inmigración pero que hace litigio estratégico diciendo es que no lo hacemos solo para ganar lo hacemos para ponerlo en la agenda política y en la agenda ¿no? que se hable de esto y creo que eso es una cosa interesante también muchas veces no es solo si ganas mejor ¿no? porque ayudas a la persona en concreto pero a veces son esas organizaciones las que traen los temas ¿no? las que entonces me parece que el papel de ellas insistiendo de ellas es muy fundamental también seguramente de los académicos y tal pero de ellas de estas organizaciones insistiendo en la necesidad de que no se posterguen los derechos de estos colectivos aún en tiempos de pandemia ¿no? o precisamente porque estamos en pandemia me parece muy importante muchas gracias Javier a ver la que sabe de derecho de asilo y refugio y de protección internacional es Carmen ¿no? y yo no voy a a hacer precisiones en algo que ella además ha explicado muy bien voy a decir algo que se me acaba de ocurrir cuando Carmen ha dicho que a lo mejor aquí hay alguien que estudia derecho ¿no? y si no hay nadie también me da igual lo voy a decir yo durante mucho tiempo empezaba mis clases a los estudiantes de primero de derecho con una frase que que aparece en una de las dos novelas más célebres de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas de la segunda Alicia detrás del espejo ¿no? un diálogo entre Alicia y Hantidanti Alicia está irritada porque la reina de corazones yo sugiero que vean la versión de Tim Burton sobre Alicia donde Elena Bonham Carter hace un papelón como reina de corazones y uno se explica por qué Bonham Carter se divorció de Burton porque siempre daba papeles terribles que ya los borda entonces la reina de corazones es una persona completamente arbitraria que por la misma razón le puede premiar a uno o ordenar que le corten la cabeza que su frase favorita y Alicia que eso Barton lo subraya muy bien en los cinco geniales primeros minutos de la película luego como pasa siempre con Barton Johnny Depp se aprovecha de la película y es un caos la película porque Depp es así de arbitraria y genial pero Barton subraya que Alicia es una persona que está viviendo un tránsito muy importante que es que las mujeres quieren ser algo más que el objeto de la familia que sirve para establecer lazos sociales cuando se puede como es el caso y tiene una una curiosidad por la ciencia por la racionalidad entonces me voy resumiendo porque ya ven ustedes que a mí lo que me gusta es enrollarme por otro lado y hablar de cine y todo esto ¿no? Alicia Alicia Jantidanti no hay manera de aclararse con esta reina de corazones porque una vez dice esto otra vez y el otro y entonces para poder entenderse hay que tener claro cuál es el significado de las palabras y Jantidanti le dice lo importante no es el significado de las palabras lo importante es saber quién manda porque el que manda establece el significado de las palabras eso es lo que aprendemos los juristas atribuir significados a las palabras y hablamos de devoluciones expulsiones repatriaciones que no son lo mismo hablamos de protección internacional de refugio y asilo etcétera ¿no? ¿qué es lo que necesitamos? para responder a tu pregunta no me no me he perdido que lo parezca ¿no? ¿qué es lo que necesita la gente? la gente necesita eso que llamamos derechos que son instrumentos para garantizar la satisfacción de sus necesidades y para protegerle de la violación de esas necesidades es una manera de explicar los derechos no se lo tome literalmente pero no es descabellada ¿no? esas personas que buscan refugio y asilo ¿qué es lo que necesitan? lo que ha explicado Carmen necesitan protección en primer lugar ella ha recalcado eso para que no les devuelvan a la situación en la que sus derechos se violan es decir lo primero que necesita esa gente es que no le digan ah pues no usted alivia otra vez ¿qué es lo que estamos haciendo? hay barcos que reconducen esos inmigrantes que tratan de huir de Libia los dejan en manos de las patrullas de la marina Libia si es que eso existe y ellas los devuelven a esos campos del horror que sabemos que son los sitios donde viven como esclavos son violados en sus derechos no hay mujer que salga libre de ahí sin un cúmulo de violaciones y de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos y de todas las penalidades que ustedes quieran entonces esa gente ¿qué necesita? necesita primero que no les devuelvan al horror del que huyen el horror del que huyen y aquí empieza a complicarse el asunto Jorge y Carmen lo han explicado ya no es sólo la persecución de la Convención de Ginebra sino que no tienen que comer porque el cambio climático pues produce desertificación produce cambios en el sistema de cosechas cuando no empresas que van a algunos de esos países cambian el tipo de cultivo porque le interesa cultivar otra cosa que no es lo que cultivaba y lo que vivía esas gentes sino lo que quieren producir para el sistema de comercio o sacan minerales a cielo descubierto y contaminan sin tasa ¿no? es decir cada vez hay más razones por las que la gente hablando pronto y mal por las que la gente huye y necesita protección internacional el asilo o la protección subsidiaria ¿no? y cada vez estamos estrechando más la respuesta a esas necesidades con lo cual la respuesta a tu pregunta es muy complicada porque yo la reconduzco a una pregunta a Carmen o a ti o a los demás si él se tuviera que firmar la convención de Ginebra ¿se firmaría con la extensión con la que se firmó? ¿o nos encontraríamos una regulación mucho más reducida mucho menos posibilidades de dar protección a la gente que la necesita yo creo que lamentablemente en fin pero estáis vosotros dos para decirlo lamentablemente la respuesta es que no que sería todavía menos el estándar de protección sería menos entonces es más difícil todavía responder a tu pregunta yo creo que si nos tomáramos en serio la convención de Ginebra por ejemplo en la Unión Europea y Carmen sabe infinitamente más que yo sobre las variaciones del sistema del mal llamado sistema europeo común de asilo ¿ese sistema europeo común de asilo realmente respeta el núcleo y digamos las exigencias de la convención de Ginebra o trata de recortar trata de hacer recortes por muchas vías entre otras las de externalización o por la vía de decir los países del sur de Europa ustedes se las apañan y el que llega ese se tiene que ocupar toda la vida del que pide refugio y nada de movimientos secundarios Carmen conoce esa pelea porque la ha defendido por parte del gobierno español en escenarios europeos y en la agencia europea de derechos fundamentales ¿no? pues la verdad es que no es decir que en mi opinión mi opinión es que cuanto más necesitamos diversificar y garantizar la protección más retrocedemos los que podemos garantizar más retrocedemos en esa protección y en ese sentido soy extraordinariamente pesimista desde el punto de vista del análisis pero como soy paleolítico soy optimista desde el punto de vista de la voluntad es decir no nos podemos permitir el pesimismo Axel Honeth que termino con eso Axel Honeth que es uno de los filósofos que a mí más me gusta un epígono de la escuela de Frankfurt escribe que el optimismo en ese sentido es un deber moral o sea que nosotros tenemos lucidez nos dedicamos a eso discutimos aquí aprovechamos la oportunidad que nos da CaixaForum vemos los argumentos los elementos de la realidad Jorge nos lo recuerda y uno podría decir pues caramba me voy a mi casa y por lo menos que en mi casa la situación sea mínimamente justa no es no no nos lo podemos permitir y hay que saber que si uno consigue salvar una vida más de una persona que necesita protección internacional ha justificado no el día sino su tarea entonces hay que combinar esas dos visiones la muy pesimista que me sale a mí y el imperativo de no dejar de actuar muchas gracias no sé si brevemente antes de pasar de volver el turno o darle el turno de palabra a las personas que habéis venido a escuchar queréis hacer algún último matiz algún último comentario yo si alguien quiere preguntar prefiero el debate la verdad es que como tengo tantas cosas que decir como coja la palabra así que prefiero casi mejor así podemos tener algún turno si os parece bien pues no sé si hay alguna si hay alguna pregunta o hay algún comentario que queráis hacer desde desde el público la nueva marcha verde la nueva marcha verde porque lo del Delta desde el punto de vista ha sido un problema de migración una nueva marcha verde por ejemplo ¿cómo se se ve esto porque en el clave de información tenemos periodos de la televisión es ¿cómo se ve? ¿cómo se ve? yo no soy de Marruejo no soy de una gente toda la lectura que es para agua no soy de unos mil años de la competencia de Ginebra he visto toda esta historia muchos años y ver esto es que me recuerdo totalmente cuando la empresa se vuelve a colocar otra vez en el punto de vista siempre se da un contínuo entonces ¿cómo lo veo? Javier ¿quieres decir algo? ¿no? bueno yo claro lo de Ceuta es muy complicado ¿no? es evidente por muchas razones Jorge antes ha dicho al principio ¿no? claro Jorge o Javier yo creo que ha sido Jorge ha dicho claro al final colocas de gerendarme ¿no? a un país como Marruecos a un país a un régimen vaya por delante que yo creo que hay que salvar ¿no? a la población civil marroquí que es una víctima claramente ¿no? de ese régimen pero lo colocas de ¿no? o sea tu estabilidad migratoria depende de países como Libia o Marruecos por poner dos ejemplos y claro eso al menor enfado por parte de Marruecos se ha dicho mucho por ejemplo yo no es una crisis migratoria no es una crisis migratoria hay una parte de eso que yo comparto porque una crisis migratoria es un montón de personas más o menos huyendo porque quieren irse ¿no? porque no pueden vivir donde viven porque quieren intentarlo en otros sitios esto no es exactamente eso pero si utiliza las ansias ¿no? de movilidad de mucha gente y me refiero al régimen de Marruecos como un modo de presión ¿no? al gobierno español eso está yo creo que está claro ¿no? por una razón que es la que todos conocemos ¿no? que tiene que ver con el Sáhara Occidental y la reclamación marroquí yo la verdad la verdad es que creo que en el último apiel que yo querría estar ahora es en los que tienen que gestionar esto la verdad o de las últimas porque me parece realmente muy complicado lo que sí creo es que hay determinadas garantías que no se suspenden por ejemplo el principio de no devolución lamento decirlo porque creo que es muy fácil decirlo sentada desde donde yo estoy decir que que es bueno pues que llegan 7.000 personas 8.000 personas en dos días o tres y que tú tienes que hacer un examen individualizado de la solicitud aunque sepas de antemano que ahí no hay refugiados ¿no? porque o que puede no haberlos ni gente que busca protección internacional yo lamentablemente lo lamento decirlo ¿eh? porque pero creo que eso es así desde luego con los menores y hemos visto ¿no? que había devoluciones bueno que no seguían digamos ¿no? el bueno no estoy segura si amparadas por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la propia sentencia del Tribunal Constitucional pero como yo creo que la sentencia del Tribunal Constitucional la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos bueno digamos ¿no? que bordean ahí ese principio fundamental de no de no devolución es que no tengo realmente he pensado sobre Ceuta porque es una cosa que pero creo que lo migratorio digamos es uno de los elementos no es el único y que de nuevo pues están ¿no? se están postergando los derechos de las personas migrantes pero los están pero es Marruecos en primer lugar ¿eh? no solo España si es que uno considera que está habiendo devoluciones en caliente al margen de lo que exige el derecho internacional porque hemos visto como Marruecos impedía la repatriación de menores que habían llegado aquí no acompañados muy menores ¿no? porque a veces hay dudas sobre si la persona es menor o mayor de edad porque bueno está ahí en el borde ¿no? entonces hay que hacer alguna prueba en este caso venían niños y niñas muy pequeñas niñas ¿no? que también es más raro yo creo más y Marruecos está impidiendo la repatriación la reagrupación familiar quiero decir con la familia que la estaba esperando al otro lado de la frontera bueno como decía Javier ¿no? hemos dicho ya bueno los migrantes son siempre los que pagan el pato ¿no? y en este caso también aunque no estoy segura de que estemos hablando de una crisis migratoria puramente ¿no? o sea hay otros elementos a considerar no sé realmente es que me parece muy difícil ¿no? y todo o sea sí tengo algunas certezas sobre el papel pero pero me parece muy fácil hablar ¿no? desde el papel y sentado aquí sobre todo porque creo que está alimentando un discurso que es muy peligroso en España le está dando alas a un discurso que es muy peligroso en España entonces creo que el gobierno en este caso no es por echar un cable pero creo que está al gobierno quiero decir pero creo que está en una situación endiablada porque cumplir lo que yo digo significa meses con esa gente ahí porque eso no lo vas a hacer el examen de la solicitud de 8.000 personas y tener meses en una ciudad como Ceuta a 8.000 9.000 personas con la capacidad de acogida desbordada significa que tienes a determinados discursos y partidos políticos calentando el ambiente y haciendo subir la xenofobia así que bueno cuando el gobierno dice todos fuera todos fuera en realidad está tratando de solucionarlo seguramente por la puerta de atrás pero también teniendo en cuenta y tratando de frenar eso una conclusión que si tengo es que hay que buscar modos de que la gente es la misma todo el rato migre regularmente y no depender de países como Marruecos para el control migratorio o sea hay que hacer las cosas de otra manera no solo por los migrantes que es como parece un poco feo lo que estoy diciendo por supuesto en primer lugar por los migrantes pero pero también por nosotros mismos es que es esto con lo que nos encontramos al final quiero decir un chantaje en toda regla en mi opinión yo coincido plenamente con lo que ha dicho Carmen se lleva años externalizando las fronteras hacia Marruecos y Marruecos ha sido el principal aliado de España o uno de los principales aliados de España para esto todavía en febrero de 2019 se firmó el acuerdo para el control fronterizo por parte de Marruecos y en 2020 se felicitaba el Ministerio de Interior de la reducción que había habido de las entradas incluso la crisis migratoria que vimos el año pasado hacia Canarias tiene que ver también que las rutas vayan hacia Canarias tiene que ver también con este papel que ejerce Marruecos frenando la migración claro Marruecos lo que se ha criticado siempre desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes tanto ACNUR a PDH etc es que estos países Marruecos Libia esta serie de países no son países que garanticen los derechos de las personas migrantes Marruecos es un país que tiene acuerdos para aceptar devoluciones de personas procedentes de terceros países en ya veremos qué condición claro cuando un país que es dudoso en el tratamiento que hace de los migrantes se convierte en tu aliado para gestionar las migraciones pues claro en cierta manera acaba siendo dependiente de que Marruecos te haga una cosa de este tipo y en este caso los iba a decir que los migrantes han sido los rehenes los migrantes han sido casi los escudos humanos que ha utilizado Marruecos que les ha lanzado a que ellos sufran la represión el tema de los discursos que es un tema muy interesante y que no queremos dejar de tener en este ciclo lo abordaremos seguramente la semana que viene que tenemos a Sebastián Rinken que es el experto precisamente en estos temas de discursos de odio xenofobia etc tenemos creo que otra pregunta por ahí bueno agradecer una ponencia de hoy y quería hacer una pregunta a lo último que he comentado acá me he comentado porque por supuesto la devocación se caliente es una relación no creo y debería tener yo en este cabo pero lo que me ha dado una pregunta es aunque llevaran un montón de técnicos allí para poder analizar cada una de las personas de esos 8.000 en tal caso con demandas o no de asilo que se quisieran realizar ¿de qué se vive? porque y hago esta pregunta porque ¿qué porcentaje de la demanda de asilo que sí que se tramita a la mañana aquí en España al final se conceden y no vienen a Cholón hablando más de pronto así como en esta vez no de Teuta y donde parece que es congencia por esa dificultad de la ciudad autónoma ese fenómeno porque bueno porque eso no ya se cree en las manos de las ciudades y cuando pasan estas cosas más todavía pero fuera de estas crisis de estos tipos de llegar cuando trabajando en migraciones lo vemos en un año como el último no sé si llega al 10% al 8% al 5% de estatutos dentro de todos los casos que llegan a enamorarse como demanda entonces que sí que deberían de tratarse del caso del derecho del individual pero porque estamos en una política que como decía y con estos variables y con estos terminos todos los paros que también ponen la rueda de esas personas en tránsito de estos flujos migratorios para poder llegar a Europa porque ya despermanizamos fronteras ya no lleguen pero que cuando llegan los que llegan y llegan y demandan asilo los que llegan a demandar asilo intentar formar esa situación ¿qué porcentaje se le da? yo quería hacer como esa última bueno yo es que creo que tienes razón lo que pasa es que claro es que parece que quizás cuando hemos hablado sobre todo yo a lo mejor he dado la impresión de que todo el que logra llegar y pedir asilo lo tiene en Europa ni en Europa ni en ninguna parte y en España las concesiones son particularmente bajas comparadas con otros países del entorno en la que tampoco la cosa es verdad que un tanto por ciento de personas logra demostrar que tiene bueno fundados temores que es lo que dice la norma de ser perseguido por determinados motivos y prueba soy Carmen Pérez lidero este partido político en mi país están matando a los líderes de estos partidos políticos no me puede devolver porque me van a matar mire y claro pero lo que pasa es que ese procedimiento es la única garantía que tenemos no sé cómo te llamas Almudena Almudena es la única garantía que tenemos luego además uno puede tratar de bueno por eso digo lo del litigio estratégico puede tratar tratar de formar abogados que conozcan que sepan de qué modo hay que tratar de armar las solicitudes para que el Estado cuando la examina entienda que se logra aprobar eso pero el procedimiento es esencial o sea hay que el examen individuado de la solicitud es el principio de todo entonces ¿de qué serviría? pues desde luego no para que el 100% de las personas obtuviesen protección internacional porque eso no debe ocurrir en ningún país del mundo nunca por lo menos de modo permanente ¿no? se puede dar cierta protección temporal a un grupo de personas que huye de una guerra por ejemplo pero siempre pensando en que eso va a acabar y tú vas a volver porque yo no conozco a ningún país del mundo que le guste mucho siempre vienen mal los refugiados y los migrantes como decía antes Javier pero pero creo que eso es esencial porque el Estado tiene que cumplir con eso y luego bueno el tanto por ciento de personas que efectivamente sean refugiadas son vidas que estás salvando luego otra cosa que quiero decir es que no es solo es un migrante económico lo es o al menos no ha alegrado demostrar que necesite protección internacional o yo no he considerado que eso también es un poco endiablado es el Estado el que no lo ha logrado demostrar entonces le puedo devolver le puedo devolver porque su vida no va a correr peligro va a vivir un poco peor pero no va a correr peligro es que hay otras realidades víctimas de trata por ejemplo que no creo que en este caso la verdad porque responde a otras cosas que tienen que ver con lo decíamos antes cuando veníamos juntos en el taxi se ha atrevido Marruecos a cosas que ni siquiera se ha atrevido Turquía con sus propios ciudadanos ha echado al mar a sus propios niños sabiendo que te puedes ahogar por muy cerca que esté aquello eso no lo hace Turquía que esto suena un poco cínico pero bueno lo hace con los con los sirios no con sus ciudadanos lo que uno espera de sus gobernantes no creo que en este contexto pero en otros puede haber víctimas de trata de seres humanos que es otra realidad diferente ni son migrantes económicos ni son refugiados necesariamente o no lo son todas pero necesitan una protección particular así que creo que el examen individualizado es esencial no se puede renunciar a eso y yo comprendo que se cae la desesperanza muchas veces da igual el Estado tiene que examinar aunque sea para no reconocer y creo que hace falta formación de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no sé si estaréis de acuerdo conmigo que se ha mejorado en eso bueno sois muy jóvenes a lo mejor lo veis con menos perspectiva que yo pero yo por ejemplo en trata creo que se ha mejorado que la policía nacional guardia civil han hecho cosas para ir mejorando pero creo que eso es esencial también la formación y no ser pesimista como decía Javier y obligar al Estado a cumplir con sus obligaciones aunque luego el resultado final en un caso sea que no obtenemos la protección que queríamos y que la formación sea no solo desde el derecho porque se trabaja con personas sí totalmente de acuerdo en el tema de la trata es muy importante también entenderlo desde el ritmo de la psicología totalmente de acuerdo yo la verdad lo único que puedo enseñar es derecho pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay que trabajar de la mano porque hay que saber cómo hacer las preguntas por ejemplo para no revictimizar para totalmente de acuerdo pero eso al final son recursos también hay que obligar al Estado a poner recursos al servicio de eso y hay que convertirlo en una prioridad política y eso ya no es derecho ni es psicología eso también es ciudadanía el otro día en una clase de estas cosas yo claro yo soy profesora de derecho internacional habréis estudiado derecho que es una cosa ahí como que o no es derecho o no se cumple al final el producto es el tratado que el pacto de Marrakech no sea un tratado internacional sino una cosa que no se sabe muy bien pero que sí sabemos que no obliga porque los Estados no han querido que sea un tratado internacional bueno vamos a ponerlo en el centro de nuestras reivindicaciones como ciudadanos le vamos a decir al gobierno o haces esto o conmigo no cuentes en las siguientes elecciones y ahí creo que los ciudadanos de países democráticos tenemos una responsabilidad reforzada porque sí podemos elegir a los gobernantes en muchos sitios no pueden hacer eso pero creo que nos preocupa lo que ha pasado en Ceuta nos preocupan los refugiados a todos y a todas las que estamos aquí pero no sé si está en el centro de las preocupaciones esenciales de la población europea y de lo que exige a sus gobiernos como irrenunciable para contar con su voto así que lo digo por defender un poco el derecho internacional que se queda muy corto muchas veces pero no es culpa del derecho internacional sino de al final de los estados que deciden una cosa u otra sabiendo que no va a tener ninguna consecuencia eso lo creo también suena un poco a mi team político pero eso es así como yo le devuelvo la pelota a mis estudiantes cuando me dicen es que el derecho internacional no sé si hay alguna última pregunta parece que no además me dicen que casi mejor que no la haya dado que estamos muy pasados muy por encima del tiempo que teníamos para la intervención nuevamente quiero agradecer a Javier de Lucas y a Carmen Pérez que nos hayan acompañado esta tarde que se hayan desplazado para estar aquí y compartir sus interesantes reflexiones una pena la limitación que tenemos de tiempo pero por lo menos nos ha dado para discutir alguno de los temas y espero que para pensar como decía al principio Javier irnos dándole vueltas un poco a estas cuestiones relacionadas con las migraciones que son de enorme complejidad y que es muy difícil resolverlas en un debate de una hora muchísimas gracias a Fundación La Caixa muchísimas gracias a todas y todos los que habéis venido esta tarde y espero que nos podamos ver la próxima semana para hablar de los contextos de destino de las migraciones que pasa a los migrantes o que pasa en los lugares de llegada de las personas migrantes muchas gracias aplausos aplausos de las migraciones y de las migraciones y de las migraciones